Música Soble ciudad de Valencia, capital de Carabobo Entre todos los cantores, hoy te rindo reverencia Porque tú eres Valencia, siempre Valencia ha sido de grandes honores Porque los libertadores en suelo carabobeño sellaron la independencia Tu suelo es testigo mudo, que miro a negro primero A mal junto a los llaneros, hombres de pechos tenudos Donde el valor fue el escudo, hoy el escudo para el ataque certero Y así echará el extranjero, fuera de aquí con su maldad y su yugo Música A manera de mensaje, me pregunto cada día Si es que no hay todavía, hombres que tengan coraje Que puedan dar un miraje, hay un miraje, esta Venezuela mía Libra la de la agonía que le da la corrupción y tanto libertinaje A mal allá cien jinetes, de aquellos patas en el suelo Corriendo caballo en pelo, para justa y rienda suelta Y que hubiera una revuelta, una revuelta que el tiempo retrocediera Que nuestros héroes volvieran como lo hicieron un día Hasta al respetar lo nuestro Nuestro pueblo anda maltrecho Por culpa del despotismo Porque ese vil egoísmo Ha vuelto con sus acechos Estamos dentro del pecho Paisando mío un poco de patriotismo Que nuestra rata es sembrada en campos de carabobos Con raíces de heroísmo Música Música